Vegetta, yo soy norteño y no hago esas cosas, por el momento. ¿Cómo? ¿En el momento? ¿Roger? Uy, Roger, tiene pinta. Roger, tú no. Pero mi pregunta es, Roger. Te iba a dar hasta una broma. Te iba a decir, ¿y tus padres, Roger? Pero no es broma, Roger, no te lo tomes a mal. Me cae muy bien, Roger. Lo que pasa es que ya sabéis que es un poquito especialito. ¿Se le quiere igual? Sí. Si se le quiere igual, te voy a decirlo. Pero...